Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el juego de república dominicana versus venezuela la gran final de la serie del caribe 2023 aquí se decide quién es el campeón que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 5 30 pm para panamá colombia perú ecuador 6 30 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 7 30 pm argentina uruguay chile brasil 8 30 pm en españa 230 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este juego de república dominicana versus venezuela ok amigo noticias república dominicana del digital 15 tele micro internacional para venezuela simple tv béisbol play trt vini sport y para otros países de latinoamérica es bien deportes o por la señal de sky sport también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad juego que está pactado para viernes 10 de febrero de este año 23 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a llevar más información al respecto sobre juegos correspondientes de este 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo bueno